Mira como luce esta nena, que luce al bailar Moviendo su cadera, pone a todo el mundo a mirar Con esa tarita linda, quiere enamorar Con esa sonrisa tierna, que dice el lugar Mira como luce esta nena, que luce al bailar Moviendo su cadera, pone a todo el mundo a mirar Con esa tarita linda, quiere enamorar Con esa sonrisa tierna, que dice el lugar Qué linda es, tiene cuerpo de sirena y me va a enloquecer Linda, 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 cogelado He, 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 Nueva York Y de ahí para San Cristóbal ¡Gracias!